La ejecutiva de la Confederación de Mujeres Bartolín Asisa, Secundina Flores, ante la posibilidad de que el presidente Evo Morales no gane las elecciones del 20 de octubre, realizó polémicas declaraciones, amenazando a los ciudadanos con una lucha armada, lucha en las calles y en las carreteras, pues no permitirán que los racistas y federalistas vuelvan al poder. Bueno, la población, el proceso, vamos a definir, vamos a defender la lucha, pero nosotros no vamos a permitir que vuelvan los racistas, no vuelvan los federalistas, que son los que hoy nos pateaban, quieren volver, no, 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 las bases, la población no creo que permita, eso va a ser bien claro. Bueno, los criterios, los pensamientos, algunos están pensando, para nosotros no debe ser, estamos para, hemos luchado la democracia, hemos luchado este proceso de cambio, si algunos, los confundidos, los racistas, están pensando, para nosotros no es eso, aquí hay que debatir, por nuestro país, por nuestros bolivianos, bolivianos, que debemos defender esta lucha que hoy estamos llevando, este proceso que hay desarrollo en el país, eso hay que defender, no hay otra cosa que defender, vamos a, nosotros tenemos la lucha armada, yo así lucha en las calles, en las carreteras, vamos a, vamos, tenemos pues esa lucha organizada, como organización, hemos llevado con la misma y vamos a defender la misma.